Tenemos a Estados Unidos y a Colombia. Por favor, se acercan al centro del escenario. Por favor, les recuerdo que una de ustedes dos se convertirá en Miss Universo. Por favor, tomen aire. Hagan una impresión mental porque este es un momento muy especial de sus vidas. Si por cualquier razón la nueva Miss Universo no puede cumplir sus tareas, la Virreina se encargará. Ahora, Miss Universo es... ¡Colombia! 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 La Virreina es Estados Unidos. ¡Qué emocionante! ¡Felicitaciones a Colombia! ¡Nuestra nueva Miss Universo! Creo que tiene algunos fanáticos aquí en la casa. Mucha gente está en casa. Felicitaciones Colombia.